Hola, bienvenidos a nuestro canal Psico Breve, canal dirigido a psicólogos, psicoterapeutas y amantes de la terapia o media estratégica. Hoy tenemos a Elena Boyani, bienvenida de nuevo en Colombia Elena, quien nos expondrá un poco hoy sobre el tema de la paradoja que tanto atañe a muchas disfunciones y pastornos psicológicos desde la terapia o media estratégica y que algo tocamos en nuestros antiguos clips sobre ataque de pánico y disfunciones sexuales. Elena, cuéntanos un poco a qué se refiere la lógica paradoja. Bien, Elena, entonces la lógica de la paradoja es una lógica no ordinaria y eso significa que se diferencia de la lógica ordinaria porque la lógica ordinaria divide la realidad entre verdadero y falso, o sea, si una cosa es así no puede ser lo contrario. Al revés, la lógica de la paradoja es una lógica no ordinaria en el sentido que se basa en una ambivalencia. Verdadero y falso puede ser al mismo tiempo. Es muy importante como ejemplo el ejemplo del mentiroso, una persona que siempre mente y dice, yo estoy mentiendo. Entonces, ¿está mentiendo o diciendo la verdad? La paradoja se utiliza mucho en terapia breve estratégica y retoma esta lógica el estudio del MRI donde han desarrollado la percepción del síntoma en el sentido que estos socios del MRI han formulado esta percepción paradójica de prescribir un síntoma para obtener el efecto de resolver el problema, de anular la sintomatología, prescribiendo por ejemplo comportamientos, emociones o pensamientos disfuncionales. Explícanos entonces un poquito en qué consiste esta prescripción del síntoma, Elena. Por ejemplo, un ejemplo muy importante que podemos hacer, ya que han hablado de trastornos sexuales, es el ejemplo de la lógica paradójica que utilizamos con el trastorno de eyaculación precoz. La eyaculación precoz se caracteriza por la paradoja que hemos descrito en un último libro, que ya saldrá en Italia en breve tiempo, que se intituirá, su título en Italia será El piacere mancato, que eso sería como algo parecido a Ausencia y el placer. Es escrito por Giorgio Nardone, yo Elena Boggiani y Elisa Balbi. Y sobre el trastorno de eyaculación precoz escribimos que es una paradoja de la razón. En qué sentido? Que el hombre trata de controlar la duración de la relación sexual y se esfuerza a controlar esta duración temporal, obteniendo el éxito completamente opuesto, o sea, la persona eyacula lo más antes de lo que desea. Y utilizamos para solucionarlo una contra paradoja, o sea, la prescripción que utilizamos es decirle a la persona, al hombre, de tener una primera relación sexual lo más rápida posible. Y eso indica pasión por la mujer, deseo incontrolable, deseo pasional por la mujer. Y entonces tener una primera relación muy rápida. Y después acariciarse, consentirse y pasar a la segunda relación. Y ésta debe ser la más importante. Entonces, esa es una prescripción del síntoma. Total. Porque prescribimos a la persona de tener una relación muy rápida. Que ya es lo que hace, ¿no? Que lo haga más rápido. Claro, que lo haga más rápido. Y la mayoría de las veces, ¿qué pasa? Que la persona vuelve y nos dice que no solo la segunda relación ha durado más. Porque esto también es algo fisiológico, claramente. Sí. Sino también en la primera relación, bloqueando esta solución intentada de controlar la duración, porque debe hacerlo lo más rápido posible, obtiene de durar más. Que excelente. Y el ejemplo que creo que nos queda a todos muy claro. Y Elena, dato curioso, el profesor Giorgio Nardone, de cómo o de dónde surge la prescripción del síntoma o alguna de las técnicas que conoces tanto sobre la prescripción del síntoma. Lo que quiero contarles es cómo retomó la prescripción de la peor fantasía que hablaste sobre los ataques de pánico. Es curioso el hecho que él no sólo retomó esta prescripción de la perscripción de síntomas o de la inducción paradójica de Victor Frank. Sino retomó esta prescripción, y esto es curioso, del Seneca, del filósofo. Cuando Seneca fue condamnado al suicidio por parte de Nero, él tenía claramente miedo. Y ¿qué hacía? Él, en vez de tratar de alejar su miedo, trataba voluntariamente de inducirlo a pensar a todo lo que le había pasado a las torturas peores antes de ser condamado, antes de su condamnado. Y obtenía el efecto de anular el miedo y la ansiedad. El profesor retoma también conocimientos filosóficos antiguos para crear las prescripciones. Excelente. Y no se les olvide profundizar todos estos conceptos, teorías y formas de tratamiento en la literatura ya mencionada, como el libro de la mente contra la naturaleza del profesor Giorgio Nardone, este libro de disfunciones sexuales, sexualidad dual, escrito por mí y el doctor Santiago Salazar, y este próximo libro actualizado que vendrá de la doctora Elena Boyani, la doctora Elisa Balbi y el profesor Giorgio Nardone. Pues muchas gracias Elena y gracias también por esta alta formación que nos brindarás en los próximos días en Ecuador con desórdenes de alimentación. No se les olvide suscribirse, darnos like y nos vemos en el próximo clip de Suico Breve. ¡Gracias!